Este día domingo 4 de octubre se registra un ataque armado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato en los edificios San José, en Camino a las Ánimas con colonias adyacentes que viene siendo la Che Guevara, Lucio Cabañas nos saluda su amigo Giorgio Elisarraraz a través del titular de esta página Enlace Guanajuato Carlos Sánchez, los saludo llevándole estas imágenes desde lo que son las inmediaciones de los edificios San José ubicadas en este camino, Avenida a las Ánimas en Irapuato, Guanajuato se reporta que fue una persona baleada la que ha perdido la vida permítame hacer una toma, un acercamiento un poco más hacia adelante para alcanzar a observar Hace unos momentos llegaba una ambulancia del cuerpo de bomberos para valorar a esta persona que ya contaba sin signos vitales nos encontramos para la gente que se está sumando nuevamente a esta transmisión es una persona sin vida por proyectil de arma de fuego aquí en los edificios San José para las personas que no ubican donde estamos es sobre Avenida a las Ánimas, viniendo de Boulevard Solidaridad con colonias adyacentes donde se encuentra la colonia Lucio Cabañas la colonia Ernesto Che Guevara la colonia 24 de abril colonias que en días pasados han registrado también ataques armados que han quitado la vida a muchas personas que han estado involucradas en estos en estos sucesos en esta colonia saludos a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión de Enlace Guanajuato un servidor George Elisarraraz a nombre del titular Carlos Sánchez es el reporte que teníamos aquí hace aproximadamente nos comentaban de 10 a 15 minutos que se había registrado un ataque armado en estos en este lugar